Es así, estamos a poquitas horas, este sábado a las 17.30 vamos a estar inaugurando lo que nosotros llamamos el espacio militante, porque desde la concepción, una vez que pudimos tener en condición esta casa después de mucho tiempo de estar cerrada por problemas ajenos a nosotros, bueno, hoy, este sábado vamos a inaugurar este espacio militante y así lo concebimos porque, bueno, lo pensamos para que sea un espacio para que todo aquello colectivo, todas aquellas organizaciones sociales, sindicales, que no tengan un lugar o un espacio físico donde poder reunirse, organizarse, esta casa va a estar abierta para que lo puedan realizar, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros la verdad es un orgullo y una tarea muy importante que se ha hecho en base a la fuerza y al convencimiento de la militancia de la 1001 en Florida y, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Muy entusiasmados. Un lugar histórico, pero además muy espacioso para todas esas actividades que describías. Es así, es un lugar patrimonio, yo digo que es patrimonio de la izquierda en Florida, ¿no? Porque, digo, durante muchos años acá se realizaban los plenarios del Frente Amplio, la mesa política se reunía en este lugar y, bueno, tiene que ser una casa que es patrimonio de Florida también, ¿no? Es parte del patrimonio de Florida, amplia y, digo, con muchas habitaciones, bueno, nos da la posibilidad de poder organizar actividades de toda índole, ¿no? ¿Y este sábado con la presencia de referentes nacionales también? Este sábado sí, tenemos confirmado, aún nos queda por confirmar a Ana Olivera que estaba con ciertas actividades, pero sí tenemos la presencia de los senadores, los compañeros Juan Castillo y Óscar Andrade, que bueno, con Óscar vamos a estar haciendo también actividades desde temprano, desde el mediodía, vamos a estar haciendo una volanteada por el centro con el tema de la reforma jubilatoria y, bueno, y después la cooperativa del Molino Florida pidió a los senadores una reunión por toda la situación que está pasando el rubro molinero. Y, bueno, a partir de las 17.30 los tendremos acá como oradores centrales, ¿no?